Estamos en Los Platanitos, Arenoso, Provincia Duarte, Bajo de Yuna. Señores, seguimos aquí en esta cobertura especial desde las cercanías con estos comunitarios. Cuéntame usted, que usted me decía detrás de cámara algo. Cuéntame. Bueno, esto fue una cosa deshonrosa. Esto acabó con todos nosotros aquí. La casita que está llena y puente es la mía. ¿Y lo perdió todo? ¿Lo perdió todo, señores? Y usted, cuéntame brevemente. Me perdió la cama, la nevera, la estufa, la lavadora, todo se me lo dio por puertas. Y toda la ropa se fue por el río. ¿Todo? Todo. Señores, ustedes han escuchado el testimonio de estas personas. Desafortunadamente lo han perdido todo, pero vamos a intentar, estamos aquí ayudando. Esta es nuestra misión ahora mismo para buscar la forma de llevar, digamos que nuevas alternativas a estas familias. Voy contigo, Iván, ahora mismo. Transición. Gracias, señor Omedina. Gracias, Daniel. Aquí estamos, aquí estamos, señores. Desde el Bajo Yuna, los platanitos en Arenoso. Los platanitos de Arenoso. Provincia Duarte. Lo que no sepan, la provincia de Duarte, la cabecera es San Francisco, ¿verdad? Sí. Correcto. San Francisco de Macorís. La tierra del Jaya. Una zona de siembra de arroz. Una zona arrocera. Correcto. Cuando yo venía en la autopista del Nordeste, ayer en la tarde, vi todo eso inundado. Eso es terrible, ¿no? Toda esa zona plana, llana. Nosotros tenemos esta casa grabada por un dron inundada de agua hasta arriba. Aquí es donde estamos. Esto es muy dramático. Nosotros estamos en una zona evidentemente factible para hacer esto. Hay mucha gente de toda la comunidad. Ojalá podamos ver si nuestras cámaras pueden ver hacia allá atrás. La comunidad está esperando ya el almuerzo de comedores económicos, que es muy bueno. Que es muy bueno. Yo lo he probado. Y la doñita, le vamos a traer el primer plato. Usted va a hacer la cosa simbólica. Oigan esto. Yo me equivoco muy poco. Eso es lo cierto. ¿Cuál es el nombre suyo? Roselvira Paulino. Doña Roselvira, como que la detecté y me dio algo. Yo le estoy preguntando, oigan, pongan atención a esto. ¿Qué usted necesita en los comerciales? Ella me dijo, nada. Ella lo que está es preocupada por su comunidad. Tiene una asociación de que sí. Claro que tiene necesidades. Todo el mundo tiene necesidades. El mensaje que yo quiero dejar, que ella no puso como prioridad, que ella no tiene una emergencia. Pero claro que tiene necesidades, como la tienen todos. Unos más, otros menos. Todos tenemos alguna necesidad. O económica, o espiritual, o lo que sea. Pero el decir eso y pensar en su comunidad, yo la valoro. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a la doña. Doña Rosa. Doña Rosa, no, iba a decir algo. Le iba a postular para un cargo, pero ahí mismo se dañan. No. Mire, ¿qué es lo que usted me decía? Yo tengo una organización de mujeres, de 60 mujeres. Hace por espacio ya de 20 años que tengo esa organización. Inclusive a nosotros se nos construyó un local, pero está un poco abandonado. Y lo que queremos es restaurarlos. Y yo le quiero decir a usted que yo soy la enfermera de la comunidad. Yo pongo inyección, yo pongo suero, yo le pongo sonda a los hombres cuando están tapados, yo los llevo al médico. Yo soy la madre de Calcuta en esa comunidad. Yo quiero, ¿dónde está Cruz y Luisito? Vamos a grabar ese local, a ver qué se puede hacer. A ver cómo podemos ayudarla. Tú ves, así se hace. ¿Qué hace una representante de la clínica Cruz y Miniana aquí? Y que sea una representante de la clínica. ¿Dónde están los cruces? Es que Cruz es demasiado inquieto. Es que es muy desinquieto. Cruz, ¿dónde está? Señores, localicen a Cruz y tráiganmelo cargado. Vayan a ver, igual, no está comiendo, ¿no? Vamos a ver dónde está el doctor Cruz. Pero doña... Ah, está... Oye, por los comedores económicos. Para irse adelante. Está, me dicen aquí en el apuntador. Pero ahorita, vamos a tener usted va a ser representante de la clínica Cruz y Miniana. Y vamos a ver cómo es... Con puerco asado. Pollo guisado. Una comida de primera ensalada. Y oyendo a Cruz. Está hablando. Para mil personas. También hay que decir que Edgar Perry... No se metió un canal. Siempre ha enviado... De hecho, aquí hay comidas crudas. También una que mandó Edgar Perry. Que se van a quedar aquí. También el plan social. Hay que decir que a mí llegó... El banco de reserva, la fundación, que diría doña... Me está haciendo una obra de caridad. Pero ya ella no tiene cómo comprarme. Eso se va a resolver. Ok. Aquí estamos. Bueno, el doctor Cruz está por los lados de comedores económicos. Creo que me informaron que estaban esperando algo. Pero doña Rosa, doña Rosa. Dios mío, a mí se me olvidan los... Mira, Iván, en este caso lo podemos resolver. A ver. Mi hermana me está haciendo una obra de caridad que yo no tenía donde vivir. Una casa, pero me le falté el zinc y los palos que le faltan de arriba. Lo enlace. Son 50 hojas de zinc que yo necesito que hagan una obra de caridad conmigo. ¿Por una supercasa? Sí, una casa grande. ¿Cuánto que necesita? 50 o 45, lo que me puedan ayudar. Vamos a ver la casa. ¿Cuánto que le hacen falta? Y la que le hagan falta, se la vamos a dar. Pero la que le hagan falta. Vamos a seguir el ejemplo de doña Rosa. Lo que realmente se necesita. Un ching de marco. Usted pida un ching de menos para otro. Pero si todos pensamos así, yo creo que vamos mejor. Vivis, uno de nuestro equipo de trabajo, fue en un motor, en la cola de un motor, con una señora que tiene... Ah, bueno, con usted. Vamos a ver si tenemos esa imagen. A la casa de Deyanira. La estamos viendo en este momento. Estoy oyendo el motor ahí. Bueno, ahí podemos ver, ahí podemos ver a Vivis llegando a la casa de Deyanira. Vamos a ver, estamos viendo... Venga, Deyanira, venga. ¿Cuál es la situación? En este momento estamos viendo su casa. Yo no lo conozco, pero los televidentes están viéndolo. La situación mía es que la casa se destruyó y todo lo trato y todo. Todos. Quede sin nada. La casa sobrevivió, o sea, lo que... Pero le llevó el techo o parte de la casa, porque... Toda la mayoría le llevó... Es más fácil reconstruirla que hacerla. Reconstruirla. Ellos que hacen reconstruirla. ¿Cuántas plantas de 5 usted necesita? Bueno, yo no sé. 25. Pero era grande, en mi casa era grande, era grande en mi casa. La casa es grande. La estamos viendo. La estamos viendo. Esa sí, la estamos viendo. Esas son cosas, ella lo necesita todo. Colchones, va a necesitar su neverita, su estufa. Todo eso se puede. Claro, lo imprescindible, ¿no? Aquí tenemos afuera, sin, tenemos playbook y tenemos colchones. ¿Cómo administramos eso? Porque tiene... Me preocupa un poquito que llegue lo que tiene que llegar a cada quien, ¿no? Hay que hacer... Esto fue lo que envió Paliza. Sí. Ok. Que lo cumplió bien Paliza. Eso es lo que queremos. Nosotros estamos a favor del que promete y cumple. El que me promete algo y quiere venir a figurar, me va a tener en contra. Sea de donde sea. Eso me da tres pitos. Sea del gobierno, sea de la oposición, sea empresario. Lo que yo no quiero es que nos cojan de relajo. Porque esto lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y con nuestro propio peculio. Para no deberle a nadie, ¿eh? Porque nosotros le tenemos que dar la cara a la gente todos los días. Por supuesto. Entonces, Luisito, ¿cómo vamos? Ya el comedor económico ya va a comenzar a habilitar para entregar comida. Perdón, señor. Ya vamos con usted, ¿oyó? Efectivamente, ya la parte médica ha sido muy exitosa. Hemos impactado muchísimo la sociedad aquí. Y si bien, hiciste una pregunta, ¿cómo vamos a repartir esas donaciones que hizo el ministro Paliza y lo que acabamos de traer? Hubo una persona que se me acercó y él dijo que es bueno crear como un grupo de personas que se encargue de la iglesia y en conjunto con el presidente de Juntalicino. Que esa señora esté en ese grupo. Sí. Esa señora. Doña Rosa. Claro. Mira, Doña Rosa, Luisito, yo no sé si tú escuchaste. Una señora que yo detecté, que mi instinto detectó y no me equivoqué. Yo le pregunté en los comerciales qué ella había perdido y qué necesitaba. Ella me dijo yo nada. No necesito nada. Y me habló de ella es comunitaria y es la que le pone inyección. Ella es como la médico de la comunidad, ¿verdad, señores? Entonces, ¿qué es lo menos que podemos hacer? Ayudarle en su consultorio, que la clínica Cruz y Miniam me la ayuda. ¿Usted se compromete? Claro, no. Me comprometo a equiparle. Tiene que cumplirme, ¿eh? Bueno, en eso me diferencio yo, que yo cumplo de verdad. Tarde, pero cumpla. Lo que pasa es que él no es político. Exacto. Él hace una labor social por la gente. Por eso es que cuando me ponen a mí a prometer cosas, tiene que cumplirme y no le va a caer un pajarito raro que yo no quiero mencionar. ¿Cómo poner que gás? Que le va a caer gás. Bueno. ¿Qué gás no debe tres casas? No, gás no debe tres casas. Él la debe el Ministerio de la Vivienda. Porque por eso es que uno no se mete en esa vaina. Porque él es un enlace entre el Ministerio de la Vivienda y ustedes. Cuando el Ministerio no le cumple, entonces dicen que él debe tres casas. Por eso lo bueno es no da nada. Claro. Sí, me deben, me deben. Cuando yo digo me deben, evidentemente no es a mí. El Ministerio de la Vivienda nunca ni le he pedido ni me ha dado un centavo a mí. Y hemos cubierto muchas cosas para estimular a que yo le den casa a gente que necesita. Pero a mí personalmente ni he pedido ni recibo nada. Para que estemos claros en eso, ¿no? Pero hay cuatro casas que me pusieron a prometer y hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas porque yo en eso no juego. Mira cómo es que habla la gente. Que tú debes la casa. Que yo debo tres casas. Pero está bien, yo la debo. Pero la voy a cobrar. Yo la debo, la voy a cobrar para cumplir. Échenmelo a mí. Pero créanme que lo voy a cobrar porque esas casas son gente que la necesitan y la prometimos en un momento dado. Mira Cruz. Vamos a ver, ¿quién tú va a defender ahora? Queríamos que tú vinieras porque esta señora es la... Sí. Ella es la enfermera del pueblo. Ella es una activista social porque tiene una asociación de mujeres. Yo tengo una organización de mujeres. Se llama Club de Madre Yolanda Guzmán. Yolanda Guzmán que fue una activista social. Yo le pongo inyecciones a todas las personas que necesitan. Por donde sea. Endovenosa, intraglútea, intramuscular. Pongo sonda a los hombres cuando hay que cambiársela, se la cambio. Si hay que ponerle un suero, se lo pongo. No le cobro un centavo. Esa es una labor que yo la hago comunitariamente y por amor a mi propio. Esa señora, yo le pregunté qué necesitaba en comerciales. Y ella me dijo nada. Esa cosa hay que estimular la Cruz. Porque a veces hay gente que... Claro que tiene necesidades, pero no tiene emergencia. Entonces, ese tipo de gente yo valoro. Contigo, que ella represente tu clínica aquí en esta comunidad. Eso podría ser. Esa gente son los verdaderos médicos de la comunidad. Ya me deciste. Que sabe más que cualquier médico hacer lo que está haciendo. Lo digo yo con toda responsabilidad. Entonces, esa gente son símbolos de la comunidad. Les felicito, señora. Y me voy a unir con usted. No es que la felicites o la vete, sí. Tú sabes que yo no prometo. Yo cumplo y después hablo. ¿Y cómo tú sabes lo que va a cumplir si no lo dices? ¿Dónde tú traes esta cosa? Este fenómeno, ¿de dónde viene? Mañana vamos a estar en Ocoa. El pasado vamos a estar en Chirino, Monteplata. Es decir que... ¿Por qué hacemos esto? Igual que tú. A nadie nos paga a nosotros un centavo. Absolutamente. Aquí vendimos. Aquí vendimos. No tenemos los recursos para eso. Pero otros lo tienen y nosotros inspiramos a eso. Y para los bocabejaros que escriben... Ah, no, no, no. Olvídate de eso. No, no, no. Que hagan ellos una transmisión y que pidan para ayudar al pueblo. Mientras otros... Porque no hacen nada, critican lo que hacen. Mientras otros critican, nosotros hacemos. Déjame decirte esto. Para esa persona, los criticólogos. En mi caso, nosotros amanecimos en el almacén, más de 15 personas, que hay que darle algo. Y que la fundación no puede sacar un centavo porque necesita un recibo con RNC y que esté destinado a eso. Y esa gente no tiene RNC. Es decir, no puedo sacar un centavo de la fundación. Eso tiene yo que hacerlo. Igual que Iván Ruiz, este que está aquí, tiene que copiar. Porque no solamente es el programa. Aquí hay un equipo de personas. Hay un equipo de vehículos. Y déjame decirle algo para aquellos criticólogos. Este caballo, a él no me gusta que lo diga delante de él. Sí, pero permíteme decirlo. Porque tampoco está... Yo le destruí yo. No era igual que este. Pero hablo con cariño, yo te refiero. Este señor que está aquí, nos conocimos hace más de 15 años. Y nos hemos conocido haciendo este trabajo que nadie sabe dónde es. Y don Iván Ruiz llegan decenas o miles de pacientes al mes. Y a todos le ayuda a resolver el problema. Y usted lo ve preocupado. Y a veces se incomoda si uno no puede resolverlo. Se incomoda conmigo y con don Antonio porque él hace su caso de él. Iván, de la persona más noble que yo he conocido, usted está en ello. Todo es para la gloria de Dios. Y déjame decirte para aquellos que quieren criticar. Házame esa comida. No, eso es para doña Rosa, esto no es para ti, ¿no? No, no, ven, ven. No, no, es la de. Esa es comida, esa es comida de los comedores económicos. Mira, carne de puerco asado. Puerco asado. Pero no le hable arriba que la va escupido. No, no, yo estaba encima. Es tú que estaba encima. Él quiere comérsela, ¿eh? Eso es doña Rosa. Toma, 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 toma. Un muertico de hambre. Mira, doña Rosa. No, no, pero ese es especial. No, pero tenga, tenga la ayuda. Désela a quien usted quiera. Ella no come cerdo. Y bonito que se ve ese cerdo. Ay, Dios mío. Mire, déselo a la doña que está amargada el hambre. Mire, la doña que está a su lado ahí. Está amargada. Bueno, señor, vamos a pasar con Daniel. Bartolo necesita una cama. ¿Quién es Bartolo? ¿Usted es Bartolo? Vamos a ir a comerciales. Las necesidades que tengan, vamos a administrar eso.